Pues mira, yo siempre me vi como madre. Siempre. La verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre. Pues yo creo que no sabía que quería ser madre, pero claramente era lo que más quería en mi vida. Igual hay días que estás deseando que se calle y deje de llorar por las noches. Pero yo creo que la mujer lo lleva en su ADN. Me llamo Blanca. Me llamo Beatriz. Pues yo soy Elach. Me llamo Isa. Me llamo Ana. Me llamo María. Es verdad que muchas veces la gente, como los propios miembros del tribunal, se asombraban de ver que la muchacha que defendía la tesis tenía dos niñas pequeñitas que además pusieron malitas. Entonces tú empiezas a notar las contracciones fuertes que hay cuando tú tienes que empujar para que el bebé salga. Tal y como está el mundo, no es responsable tener tantos hijos. ¿Y por qué? Yo creo que el deseo de ser madre es muy superior al miedo a volver a pasar por eso, a perder un hijo, ¿no? Esta es mi herencia para el mundo. Claro que tener hijos contamina. A lo mejor solucionan tu pensión. Esa es su madre que no se Critical A avecina. Gracias, yo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.